Saluda, nos estamos yendo a Caral, ahí está, ahora sí, ves, ahí está, estamos con toda mi gente, ahí está, estamos esperando ya al Omnibus que nos pueda llevar. Saludos a Marie-Claude, vamos a hacer desayuno, a ver, gracias, nos están traiendo el desayunito. Mi mamá está parada, ¿no? Adelante, con la policía que se vea, es que ya se vea, es que ya se vea, es que ya se vea. No, Adrián, no, adelante. Bueno, estamos acá, porque llegamos allá. Estamos por la variante, más seguro para ir, bueno, no se ve mucho porque está un poco nublado ahí en la zona del mar, pero sí, estamos ahí dando vueltas. En el barrio con dich, si pensamos, se vea, vamos a dejar de estar cerca. Según el barrio es que hay cuatro carriles, el barrio de serpentín de dos carriles. Pero no se ve el mar Está nublado ¿Se ve el mar? Sí, pero es que está Nublado ¿Has tenido batería por siempre o eso? ¿Batería extra no tengo? No tengo No, no tengo Mucha onda que para llegar no sabía si puede recargarse No, compranme uno Sí, ahora que vas a ir arriba Sí, no me tenías caro No, no, no ¿Cuánto? 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 No se ve nada ¿Cuánto? Hay curvas ¿Para acá film? ¿Para acá? ¿Para acá, para aquí? Ahí vas a ver los curvas Perdón ¿Eso, ahí está? ¿Ahí está, ves? ¿Me voy a puros tierra, lo? Ah, en la faría ¡Gracias! 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 Estamos bajando en Grifo del Pino acá estamos Claudio está hablando a su ¡Gracias! 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 Estamos en del Pino está la playa al fondo estamos con los días turísticos estamos transporte romero estamos por Vegeta necesitamos a llegar a Gokuya ahí está ahí está Mariclaur ¡Salude! ¡Oh! amén nos vemos estamos en la segura nos vemos que está es en la Vamos a partir de villas, ¿no? Vamos a ir a las albóferas. Sí, porque hoy he visto un... Ya estamos en las albóferas del mundo. Ahí está. Ahí se puede ver el mar. Yo no veo nada. Ahora sí. No lo vamos a usar. Si lo tiras, no es por ahí. ¿No? Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¿Ah? No lo voy a dar. ¿Ah? ¿Sí? No. Vamos a llegar a la playa. Vamos a dar un chapuzón. Vamos a ir a la playa. Mira, es muy bien. Mira, es muy bien. Mira, es muy bien. Mira, es muy bien. ¿Qué es? Sí. Es una de las paredes. Sí, sí. Es una de las paredes. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mamá. No hay cabrón, no hay cabrón. No hay cabrón. No hay cabrón. Ah, sí. No hay cabrón. Ah, sí. Es un gran bonito huevo. Mira. No hay que traer a este. El poque fue ahí. el otro el otro que no está tomando poder el barco el barco el barco el barco el barco hay patinos mira el barco 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 y Seguimos en el bosque, en el bosque, en el bosque, en el bosque, en el bosque. otra bien por fin hemos llegado a las albúferas ahí estamos en medio mundo, ahí está la playa debe ser bonita la playa, ahorita vamos a ir ahorita estamos bien, acá ahí está Mari Claudia sí, por acá vamos a almorzar ahí está papá esto lo hubieras dejado, mi mochila nomás algunas cosas que necesitamos nomás sí, pero no pesa voy a dejar la bolsa no pesa sí, por las gaseosas ahorita vamos a tomar sí, sí, después sí, pues ya me imagino ahí estamos pues digo, es como el lado de Chirica pero está más grande oye, de verdad, no tenemos carpa debemos comprar una así cuando vamos a la playa cuando tengan carro propio ahí sí ahí venimos con carpa con todo sí, pues cierto ve, hay que comprarse un colchón ahí te tiras para que duermas a ver Kiko se va a explicar a ver Kiko se va a explicar no, no, no no vale trampa ni Google ni Wikipedia y una de esas cosas es una albufea ¿quién pasa en el agua salada? sí, exactamente sí, es la combinación de agua salada con agua dulce y lo que se le ilumina como agua salobre pero este ¿conocen pantanos de Villa? me imagino ya bueno es lo mismo solamente que varían los nombres solamente por ubicación geográfica como ustedes vieron estamos frente al mar como está tan cerca del mar esta filtración de agua se le va a denominar al río si estuviese más retirado se le llamaría humedal como el caso de los pantanos mal llamado pantanos pantanos estuvieran más más alejados pero el principio es el mismo aguas saladas dulces provenientes de los ríos que se van a se van a mezclar y van a florar en un punto en un punto medio que es esto ¿si? que vamos a encontrar en este tipo de lugares vamos a encontrar grama salada que está ahí y una planta que ahorita no me estoy viendo pero ahorita lo que vamos a cambiar un poquito este la vamos a ver se llama salicórmica que es una especie como de como una grama pero bastante más gruesa y que es muy beneficiosa consumirla porque tiene alta alta eficiencia de yodo el yodo es muy bueno para su cuerpo entonces se está implementando en muchas humedales incluso en las almúferas también el extraer esta planta e introducirla en la dieta diaria se está haciendo ensalada de salicórmica salicórmica ahorita vamos a ver si la vemos vamos caminando un poquito ah ya antes de antes de terminar esto aquí vamos a encontrar garzas blancas patillos patos ampliadores diversas clases de patos por temporadas también podemos encontrar la garza azul que no es típica de acá pero digamos que este punto va a ser un espacio de 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 aves y por ejemplo en verano se pueden ver cóndores claro cuando los vemos los cóndores en la época de lluvia enero febrero y marzo no pueden volar por las por las fuertes lluvias que hacen se vienen a la costa para esperar que pase toda esta temporada de lluvia vienen a estas zonas a las albúferas a los humedales etc ¿si? ¿se entendió más o menos alguna pregunta acá? ¿alguna pregunta? ninguna vamos a buscar a las alicornes un ratito a ver si tenemos suerte y medio duro ¿si? esta es ¿son los que se come la parte blanca? claro con los tallos con las hojitas que también son rumidas y rebajitas bueno son verdes y también tiene partes rojas de ahí viene la presencia de yodo este ahora no les quiero dar más tiempo libre son las 11 de la mañana ya lo que vamos a hacer ahora es que ustedes de repente si quieren pueden hacer paseo como me dice el señor que está a 4 soles por persona pueden nadar aquí en la albúfera como también lo pueden hacer en la playa pero recuerden que tiene que tener ajustar su tiempo para almorzar ya que nos vamos una y cuarto en el bus donde hemos bajado ¿si? por favor apunten mi número de teléfono ahí está ahí está mi llama listo ya para el bote también está con su chaleco ahí ahí está ya suba César Cristian lo va a hundir ¿por qué? claro pues aquí es el ronco ya está 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 y ahora sí estamos ya en la misma albúfera ahí está saluden ahí estamos ahí están los viejos ahí está el que rema ahí está mi mamá ahí está mi mamá hasta que se recorre todo el Perú caray no es tan salado no? no dice que es entreverado agua dulce con salado dulce es salado es salado mi mamá ya se está conociendo todo el Perú ve ahorita está en la albúfera ve ¿cuándo pensaste en albúfera? el primer chiquillito que viene también albúfera ve de tu pueblo estarán por acá si esto es guacho pero es tosora ¿no? es tosora es tosora ¿no, joven? sí, es tosora ¿y hemos pasado chifa a España? claro guacho, es lindo guacho, es lindo guacho, es lindo ¿qué tal está la playa? ¿está como para meterse al agua o el agua ya está fría? está fría está fría de repente acá nos quedamos pero vamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta para conocer una vuelta claro, para conocer o me dijeron que sean nuestros piesitos claro acá se pueden meter también claro, para ir también ay, no ves, están bañando hasta cierto lugar ¿no ves? es bollas es bollas de la piña ah, ya no es más hondo más hondo y algo pequeño ahí está no, nada sí se mete no, no, igual he venido no, no, no esto es cacantería ahí es que llegó o lo veía está lamentado en medio para la laguna de Chinto decía en ese que tenía algo ¿remolinos? no había nada no, bajito se llega a la cintura nomás no, no, no en la otra laguna la laguna azul ah pero no es que ese día cuando no estaba Cristian dije, ¿de dónde se había metido y de repente a lo ya lo trago que alessandro y ache no se puede hacer un chico a la tinta se fue el del reino ¡jajaja! ¡más que alessandro pero el reino jojo jajaja jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeheym bien ya estamos yendo hacia la playa de medio mundo playa medio mundo no caminando ahí entonces para que te cobren según esté la cara debería haber la trucha así yo sí me llené con la trucha y esa que isla es papá la de ella la de ella ahí desembarcaron entonces la corriente libertadora la plaza estará por ahí te está fallando la vista y por fin ya estamos en la playa de las albúferas acá en medio mundo acá estamos ahí están los viejos está mar y claudia ahí está ahí está salud api ahí está aunque está el piecito bueno ahí está ahí está hola no 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 volte a ¿Está caliente? No está caliente, no te puedo telar Ya, ya está listo Chota el telagua No está caliente No está, no está ningún frío Ahí está, saluden Estamos acá en las lagunas Ahí está Marclá comió su ceviche Saluda Cuando come no saluda Ahí está Estamos saliendo de las albúferas Me da mi rico chapuzón Ay, chicharón Estamos saliendo de las albúferas Está Marclá comiendo cancha Ahí está la playa Karcinát術 No, yo no pierdo Vamos a esctar No, yo no sé En tres Juntos A la Est arenas ¿Qué p demonstrated? Maybe No, pero No No, pero No, pero No No, No ok y el pack la próxima le dije en la reserva de la habitación o sea y nos hablamos con algo que está acá y luego se llama ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos llegando? ¿A dónde es? ¡No! Estamos llegando ¡Caray! Vuelve como uno ¡No! Aquí hay un gorrito de justicia ¡Ah! ¡No es la tienda! Estamos llegando Se está saliendo ¡Caray! ¡Sombre! ¡Mira justo! ¡Hay gorritos! ¡Si no le robamos el gorrito! ¿Cómo hay otro gorrito así? ¡Ups! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y por fin estamos en ¡Caral! ¡Ahí está! ¡Está haciendo un súper radiante! ¡Ah sí! ¡Ahí estamos! ¡Saluda mamá! ¡Ahí está! ¡A mi mamá! ¡Vas un viento rogoso con frío! ¡Haz un excesor el problema! ¡Así es Caral! ¡Dorian! 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 ¡Están las montañas! ¡Qué hermoso! ¡Prosigo! ¡A ver! A ver Juan lo comenta ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahí empezamos la caminata de todo Caral! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está el río Supe! ¡Ahí está el río Supe! ¡Ahí está el río Supe! Aquí miramos que espérate Airquiviría ...a la zona de Filaral Se va a asentar Caral en la marica izquierda En esta marica izquierda Para allá, vamos a ir. Sí, así que, aparte de que no vamos a hablar. Está cargado porque, como pueden saber, hoy día, el de Yuna de Mar, se acaba de... El agua está limpiecita, mira. Blanquito el agua. Mira el agua del río Blanca. Ya acaba, Claudia. Ahí estamos. Mira, con caballo también se puede llegar, mira. Ahí está. Ah, sí, si no quieres caminar, te llevo un caballito. Hay que caminar, pues. Estar sentado en el ovni, usted en cáncer. Aunque me dé la pierna, pero hay que hacerlo. Claro, por eso te digo, sí, porque es de zap, y, oh. Ahí está, sí, porque es de zapoja. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Sigue la caminata, ya estamos 10 minutos caminando Hay gente que ya está regresando Para allá está Ahí está Mira que bonita A quien quiere engañar Ya pagamos Se van de morales para llegar hasta la boletería Hasta las 4 minutos Hola Ya está Ya está Esta es una herramienta Y ya está Se parece que está Y ya está ¿Qué tal sol? Es que es desierto. ¿Es cierto o qué? Oye, hay que tomarnos fotos para acá. Allá, ahí está mi papá también, pues. Pues acá siembran bastante maracuyá. Todo el camino, ahí está maracuyá, maracuyá. Yuca, maracuyá, plata, no tiene vista. Adiós. Vamos a tomarles un examen y yo a todos. Ah, ya, claro. ¿Cómo te conoce? A ver, claro. ¿Qué es? Para el mosquito. ¿Hay mosquitos? Está que me pica, mira, está que me hícame. Lo que estamos viendo allá es una de las construcciones que hagan. Allá, esa es una pirámide de trunca. Eso es lo que vamos a ver más que nada. María, ya estamos. Uh, gracias. Este conjunto de pirámides de truncas ya denominadas así, porque una pirámide normal, imaginariamente le ponen un tajo, que era esto. ¿Sí? Van a ser centros ceremoniales. No van a ser viviendas. La gente vivía en la periferia. No estamos nosotros. ¿Sí? Uh, ya. Entonces esto no es de... Llegaron. Del ser humano de ahora. A ver, los caraninos vivieron hace... Hace 5.000 años. Hace 5.000 años. Del año 96. 1.200 hasta 1.100 después del pirámide. Para diseñar un grupo humano que vivía juntos como cultura. Que exista cerámica. Que exista cerámica. Pero sí utilizaron el barro no cocido. Modelaron, sí, platos, artículos de salsa doméstica. Pero no los cocinaron. ¿De acuerdo? Esa es la única razón por la cual no se le va a llamar cultura caral. Sino civilización caral. La primera civilización, como le dijo Tello, es... Chavín. 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 Todos vamos al colegio. Vamos. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Me da un poco. Me da un poco. Chavín. 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 Ahí está. ¡Caral! Entonces... ...¡inhalo y ¡pide! ¡Celumbre! ¡Qué tal! ¡Celumbre! ¡Ah...! ¡Oh...! ¡Oh... ¡Note! ¡Ah... ¡No! ¡Ufff...! ¡Huffh...! ¡Dude, dude! Mira la pirámide, mira la pirámide. Ya estoy acá. Estamos moviéndonos, perdón, ay perdón, está la espalda. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Bonita la zona de pirámides que tienen civilizaciones de cara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por fin hemos llegado a Caral. Acá estamos. Por fin. Caral. Aquí está. 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 ya estamos aquí entrando a caral ahí está ahí está caral adelante está ahí está caral ahí está toda la ciudad de caral qué bonita está lleno de salones y 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 ya estamos entrando a caral a ver si es listo para ver las ruines y 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 ahí estamos pero en el trayecto hay más sitios arqueológicos contemporáneos a caral algunos están investigando de los 25 que se tiene ahora registrado 13 se están excavando caral es el más grande el más complejo se considera que es la capital eso es la distribución de la ciudad y nosotros estamos en la mitad baja de la ciudad que sería esta línea para este lado la mitad baja una de las estructuras y nuestra ubicación en la ciudad aquí el templo del anfiteatro que es eso de allá una de las estructuras más grandes de esta parte de la ciudad y para el lado de arriba ese desnivel que está para ese lado es lo que separa a la ciudad en esos dos bloques alto zona de pirámides que son seis pirámides una es la más grande la más representativa el edificio piramidal mayor el área de la ciudad tiene 68 hectáreas y se calcula que habría habitado tres mil personas aproximadamente por más de mil años en este sitio la capital como se sabe que tiene cinco mil años un lugar como el que estamos viendo a través de uno de ellos antiguo vamos a avanzar por favor y 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 un vacío donde estamos nosotros habría sido el ingreso para este lado de la ciudad la plaza central es lo que tenemos aquí adelante y alrededor las pirámides como les decía del nivel de ese camino principal muchas casas para este lado y ahí están los restos de las viviendas que están para ese lado, las bases de las viviendas que están para esa parte de ahí por ahí están las construcciones de Kitsch una jerarquía socialmente una jerarquía socialmente posiblemente vivía por acá un artesano podría ser un arquitecto un servidor por este lado al lado de la pirámide es la vivienda de élite del funcionario que habría realizado los rituales y otra actividad como político económico en el edificio pero toda estructura tiene siempre ese escobón ceremonial ese fogón ceremonial está en inmediato incluyendo en esa vivienda como se diferencia un fogón de uso ceremonial con un fogón de uso doméstico en el fogón de uso ceremonial se encuentran esculturas hechas de arcillas secados al sol quemados cuarzo cabello humano atados de hojas lesados de ramas pero en los fogones de vivienda productos de consumo de la agricultura pescado o lo que han cazado el venado por ejemplo el resto de eso entonces se diferencia eso pero siempre en el inicio de una estructura está el fogón de uso ceremonial eso es lo que se diferencia es un poco de que hay en bastante mi sala de vista por aclarar el estipulante pero en que se deterioran el agua de la licencia y se despegó del agua La primera vivienda tiene 286 metros cuadrados, bastante grande, el número uno con fondo rojo de esa primera vivienda es ese espacio C que les estaba mencionando, que está representado y ahí estamos arriba, miren este espacio. La mayoría de fogones son de Zacarapéz. El orificio de la iglesia es el fruto, que es una profundidad de cuentas que se hicieron. Vamos a dar la vuelta. 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 Un diseño de pirámide es similar casi para todos. Va a ser más alto, va a ser de menor volumen, va a depender mucho de esos niveles de plataformas escalonadas. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Mira, vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Con eso podían trasladar aproximadamente 50 kilos de envío mediano, ¿de dónde? Podría ser del río, podría ser de ese cerdo, porque como vemos en el futuro hemos usado piedra de río y piedra de cerdo. En el lomo no habría otra manera de mover esa bolsa con toda la bolsa y la piedra en lo que se va dentro, como se ve ahí. Eso es exacto, ahí se ha encontrado. Debajo vemos un futuro que ha sido enterrado con esa bolsa. Es así como viva enterrando todas las plataformas para enterrar una estructura antigua y construir otra nueva, que sería esta de aquí. La escalera está completa en el diseño, que habría sido hasta la cima. Entonces ese proceso habría ayudado que la estructura cuando ocurra algún movimiento sísmico al tener bolsa con piedra adentro, soporte la vibración. Movimiento sísmico. Eso en construcciones de ahora se denomina gaviones, con alambre. Entonces aquí con piedra vegetal lo hay. Y algún hallazgo, como no hay cerápica, no hay metales, es esculturas hechas de arcilla como esta, y hay mejores que esos que se han encontrado, hasta 21 centímetros. Solo secados al sol, no fueron puestos al cuerpo. Entonces no llegaron a producir las lápidas. Un dije hecho en molusco, cuchara de madera, eran bolsas de otra característica, no eran para tragar piedras, y pigmentas de madera con espinas de caos. A ustedes preguntarán, las pirámides, ¿por qué tanto buscaron siempre estar arriba? Podría tener varias respuestas. Una de ellas podría ser a su pensamiento, a su creencia, al estar más arriba, estar más cerca a quienes le brindaban los rituales. Podría ser un ave, tal vez un animal, posiblemente, porque en unas flautas hechas de hueso, se ha hallado en las flautas diseñadas el cóndor, el mono y la serpiente. Son como animales que siempre estamos escuchando en otras culturas posteriores. Parece que todo es un beso que continúa en otras culturas posteriores, Caral siendo el más antiguo. Por ejemplo, la época inca, para saber el tiempo, a través del sol, el reloj de sol, esa piedra que está allá, podría ser un reloj de sol, es un reloj de sol, el reloj de sol. Por ejemplo, esta desfajada bien, de sol entre tres pirámides cercanas, y está orientado esa piedra hacia el sol, donde surca, por el lado de arriba, Y está alineado esa piedra a esta escalera arriba, que se denomina en quechua a esa piedra, huam. Significa al español piedra parada. Es la denominación de esta pirámide, huam, por su orientación a este lado. Y en esa pirámide arriba, que esa tiene 18 metros y esta tiene 12, ahí se ha encontrado el quipo. No como el quipo de los incas, de color, es muy bien trabajado, aquí bastante rusty. Pero parece que la noción del quipo ya conocía a esta gente. Físico, y en la otra pirámide que está a la izquierda, el dibujo del quipo, que son seis. Aprovechen algunas fotografías, con este fondo, con el fondo de la pirámide. Porque no vamos a regresar por acá, terminaremos por el lado de allá. El circuito está en círculo. Hacia abajo, que es de un metro. ¿Qué es? Un reloj solar, muy bonito, tallado. No es que eres un reloj de pura casualidad. Por eso tiene una parte más amplia, abajo. Parece que está relacionado, o corresponde hacia el lado norte y hacia el lado sur. Límpico, el este, y el marco, el oeste. Hacia arriba, con un desgaste a los lados, una parte pronunciada. Parece indicar a cierta parte de la montaña. Parece ser esa representación final, como esa montaña que está allá abajo. Una parte más pronunciada, y otra parte más que la montaña. El calendario, y el reloj solar. No hay otro monolito, o huanca, en otro lugar que se excave de esta sociedad de 5.000 años, que se haya ubicado como esta. No hay. Está entre tres pirámides cercanas. La huanca, el reloj solar. La huanca, el reloj solar. con la finalidad de averiguar si hay alguna estructura con la finalidad de averiguar si hay alguna estructura con la finalidad de averiguar si hay alguna estructura con la finalidad de averiguar si hay alguna estructura aquí estamos entre las pirámides, muy bonitas, muy interesantes y aquí de fondo miren todo el valle de Supe el valle Supe, lo bonito, todo verde de acá se puede apreciar todo el valle no, ok suicidio colectivo la principal adelante la plaza circular con sus cuartos monolitos en la parte interna hay otra plaza circular que está en la mitad baja de la zona pero esta es distinta a la plaza circular que está en la mitad baja el ángel se abre aquí su ingreso es muy angosto que está adelante donde está el grupo con sus cuantos piedras en la parte interna con la barata donde está aquí a la barata de sierra más grande e inmediato podría estar representando con la barata de ar 제가 con la barata de sierra ya hay otras paradas y la cara interna está con el colegio de prate Aquí había mucha gente, porque esta es la plaza central, pero no habrían podido ver lo que sucedía en ese espacio circular. Apareció un lugar donde se habría reunido gente muy representativa del valle o de un sitio, como un asunto. Es un espacio público, es un sitio. Es una calle en 3 y 2, que continúa la ciudad por el lado de nosotros. Un sitio cercano para este lado. ¡Gracias! ¡Vhala! ¡Suscríbete! ¡Van a la mitad o no! ¡Van a la mitad! ¡Van a sabe! ¡Van a la mitad! Se van a tomar un grupo de sacerdotes, de una jerarquía social, y uno de ellos estaba en una evidencia física de que alguien era más distante que era el coronario, es el monumento de la tirada, una ubicación intelectual, por ejemplo, este de acá tiene unos 19 metros de alto, un mercado, una ubicación estratégica, valle, y hacia adelante, la ciudad. Ahí está, ahí está, ahí está, la pirata, el anfiteatro. Acá es pura tierra, y acá en el buffer es pura agua. Es pura piedra, no más eso. Sí, para ver pura piel y tierra. Sí. 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 Seguimos, ahí está, más grupos, ahí está. Estamos terminando el recorrido por todo cara. No, 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 no. Ahí estamos. ¿Ves? Esto es dentro de Karay. Qué bonito. Aquí estamos. Ahí estamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres comer? ¿Tamal? ¿Tamal puede ser? ¿Pachamanca? ¿Cuándo está el Pachamanca? Ay, pues mañana vas a comer. Mañana vas. Pero por curioso hay que preguntar, pues. Si en una ocasión yo vengo a ver. Estamos saliendo de Karay. Ahí hay llave, ¿o qué está? A ver. Sí, están comprando ahí, a ver. Un llaverito o algo, de recuerdo, pues. Vamos a ver esta. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a coger? Ya está. Tómense foto ahí, donde dice gracias por su visita. Ya estamos en el ómnibus, estamos de regreso a Linn. Ahí está Marífinau, está cantando la bichina. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que está tan bonito, yo no quería. Ya está. 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 Nada. Acá en Karen. Elbeidanda. Elbeidanda. Chiara. voorist летanda. Diemadega. haben 지금 hay daintena, diemadega sewarte, la demenadega sewarte, diemadega sewres, diemadega sewarte, diemadega sewarte. Diemadega sewarte, diemadega sewarte, diemangen gotame Middaste?